Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Buenos días, Cándido Buena, viejo Robertico, mi hijo Y Olga, pero ¿qué hacen tan temprano aquí en mi casa? ¿Pasó algo? Tenemos que hablar contigo ¿Y la vieja? Irma, está en la cocina haciendo el café Pero pasen, pasen y siéntese A ver, ¿qué problema hay? Porque esa cara de ustedes no me dice nada bueno René huyó para los Estados Unidos, Cándido Nos traicionó a todos ¿Cómo? Pero, ¿qué locura es esa que dices, Olga? Estoy loca o es verdad lo que oí Sí, vieja Oíste bien René está en Miami Se fue en un avión Y dejó atrás a su mujer Su hija Y a todos los demás Es un desgraciado desertor Ese sujeto Dejó de ser mi hermano No puede ser Qué cosa tan grande Eso no entra en mi cabeza Renécito es revolucionario Y un padre intachable Él no puede hacer eso Pero, ¿ustedes están seguros de lo que dicen? Claro, Cándido Lo oímos a él a través de la radio enemiga Habló mil basuras de Cuba ¡Claro! Pero, ¿qué le pasó a ese muchacho? Muchacho no, viejo René sabe muy bien lo que hace Se fue porque se ablandó No nos queda otro remedio que aceptarlo Con el tiempo uno se va adaptando ¿Crees que alguien pueda adaptarse a una cosa como esta, Roberto? Esto fuera comprensible Si René hubiera tenido diferencias políticas Pero, ¿verás a alguien con la formación ideológica de René Traicionar a causa de la comida? Esto no le cabe en la cabeza a nadie que lo conozca Es como se dice por ahí Echar vinagre en la herida Mira, Olga Lo mismo René que yo nacimos en los Estados Unidos Ambos somos ciudadanos norteamericanos Pero ninguno habíamos pensado jamás En valernos de esa condición para vivir en ese país A diferencia de mucha gente que sueña con emigrar Nosotros vivimos en Cuba Porque queremos Es una opción personal Ambos estuvimos en Angola como voluntarios No fuimos criados para preocuparnos por los bienes materiales Las papas y los frijoles Nunca fueron para nosotros el centro de la vida Sea como sea Lo cierto es que René robó un avión Y se ha exiliado en Miami María caballero Con esa dura realidad Tendremos que acostumbrarnos a vivir en lo adelante Ahora hay que ver Cómo reaccionará la niña Misión de trabajo ¿Qué misión es esa? Mira, Irmita Tu padre tuvo que salir de Cuba a otro país Pero regresará pronto La expresión de la niña es de puro desconcierto Por varios segundos observa a la madre Quien evita mirarle a los ojos ¿Cuándo se fue? ¿Por qué no se despidió de mí? Ay, mi hijita Yo no sé Tal vez no pudo hacerlo Pero ¿Por qué, mami? Él siempre me da un beso antes de salir para el trabajo Ayer en la mañana te besó antes de irse Ese fue su beso de despedida ¿Para dónde se fue? Aún no lo sé Irmita Pero Pero él volverá ¿Eh? No te pongas triste, mi vida No hagas más hondo, mi dolor La niña abraza a su madre y la besa en la frente Le pasa reiteradamente una mano por el pelo Para tratar de calmarla ¿Por qué llora, mami? Es que no quería que él fuera a esa misión No No, mi hija Yo Yo no quería que se fuera Pero Él sabrá por qué lo hizo Eso sí, Irmita Puedes estar segura que esté donde esté Y tu padre te quiere mucho Eso Me lo dice el corazón Ya va ¿Cómo estás, Olga? Ah, Roberto Entra, entra Figúrate cómo podré estar El mundo me ha caído arriba Esta casa sin René Es como Como una cárcel Él era mi brazo derecho en todo Me animaba en los momentos tristes Me daba consuelo Y me inspiraba confianza en los problemas Todavía no puedo asimilar esto, Roberto Es como una mala pesadilla No, Olga No es un sueño ¿No has vuelto a sintonizar la radio enemiga? No, no No tengo el valor No creo poder resistir escucharlo hablar aquellas cosas de nuevo Pues hace bien Yo hoy puse el radio Y lo que oí Es mejor que no lo sepas, Olga No me dejes intrigada, Roberto Es peor Hablaron de que René Es agasajado por toda la comunidad cubana exiliada de Miami Dijeron que al bajar del avión Luego de aterrizar Le bastó mostrar su certificación de nacimiento Que probaba su ciudadanía norteamericana Para que las autoridades militares de Boca Chica lo liberaran Ni siquiera ha escrito No muestra arrepentimiento alguno ¿Qué arrepentimiento de qué, Olga? Como te digo Hoy volvió a hablar Dijo que se sintió un verdadero Cristóbal Colón Al ver los primeros callos En el collar de Islotes del sur de la Florida Expresó además Que aquel era un viejo proyecto Que planear la fuga le llevó tres meses Pero que ya le había dicho adiós a Cuba Desde hacía muchos años Ya, no sigas, por favor Duele demasiado Te comprendo A mí me dio tanta furia escucharlo decir eso Que casi tira el radio contra la pared ¿Y la niña? En su cuarto, está dormida ¿Cómo reaccionó cuando le dijiste lo que acordamos? Figúrate Le dolió que no se despediera de ella Es solo una niña Pero ya entiende Claro Olga No, mejor me voy No, no Espera Dime lo que tengas que decirme Es mejor saber la verdad Que vivir en esta incertidumbre Es que no es nada oficial Solo son rumores A ti no te han dicho nada ¿Sobre qué? Sobre René ¿No te han dicho Qué es lo que hace allá? ¿Quieres decir En qué trabaja? Sí Me han dicho Que está de funcionario En el aeropuerto de Miami Pero Como me dijiste Son solo rumores Sí, pero hay algo peor A eso me refiero Algo peor Sí, Olga Se comenta que René está involucrado Con organizaciones contrarrevolucionarias Actuaron como Olga Lidysbel Rosado del Sol Irma Eirimita María del Rosario Muñoz Roberto Johanier Carmona Cándido Manolo Ramos Grabación Holguita Hidalgo Efectos de estudio Michelle de la Paz Musicalización Jailer Cañizares Narrándoles Ernesto Valdés Quien les invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados De la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo denunciar Tú eres mi risa Si a la hora más pura No puedo consolar Subtitulado por Jalala Gracias por ver el video.